En este video meteré a 100 personas en un backroom Tienen una hora para encontrar la salida antes de que los encuentre y los mate ¿Quiénes lograrán salvarse? Este es el nevento de la semana Así que chicos, voy a comenzar la cacería ¡Manuel! ¿Qué hace aquí, bro? ¿Por dónde está la gentecita? ¡De Bedrock! ¡Uy! ¡Pa' casa uno, pa' casa otro! ¿Y qué hacen ahí abajo, bro? ¿Hay parte de abajo? ¿Qué hacen aquí abajo, amigo? Estoy completamente perdido, bro, la verdad ¡Uy, uy, uy! ¡Mira, gente, 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 gente! ¡Botella! ¿Cómo? Ahí está, lo maté ¡Uy, botella! ¡No! ¡No, Lau! ¡No! ¡Ojo a Daniel! ¿Qué hacía Daniel persiguiéndome? ¡Uy, uy, uy! Smarties, lo siento, bro ¡Ah, mira, pues! ¡Mira, pues! ¡Aquí están todos! ¡Uy, mira, ahí se acerca el araba! ¡Mírenlos, mírenlos, mírenlos, mírenlos! ¡Uy, chicos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, vengan, 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 vengan! ¡Uy, aloye! ¡Uy, aloye! ¡Acaso aloye! ¡Uy, Steven! ¡Uy, Steven! ¡Acaso, Steven! ¡Hala! ¡Me estoy llevando a todos, amigo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Cómo salen todos! ¡Mira cómo salen todos! ¡Uy, ya fueron todos! ¡Mira! ¡Ey! ¡No lo puede matar, what the fuck! ¡No lo puede matar! ¡Ey! ¡Se escapa, se escapa! ¡The little boy! ¡Little boy! ¡Ven aquí, ven aquí, man! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, amigo! ¡Toma, toma, toma! ¿Qué? ¿Tiene protección activa para novatos? Nada bueno. Little boy. Little boy, sí, es que... Bueno, técnicamente ya lo maté cinco veces, ¿no? ¡Chicos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira, ahí estoy viendo a varios. Ahí estoy viendo a varios. ¡Elías! ¿Por qué está aquí Elías parado, man? Chicos, la salida... Obviamente no voy a decirles dónde está la salida, ¿no? Tienen que encontrarlo ustedes. ¡Uy, uy, uy! ¡Mira, Rodino! ¿Qué pasó, mano? ¡Alexan, Alexan! ¡Alexan! ¡Uy, Alexan! ¡Se chocó contra la pared! ¡No! ¡Chicos! ¡Uy, acá están todos, amigo! ¡Gómez! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Uy! ¡Este campo! ¡A casa, crack! ¡Ven aquí, Gómez! ¡Sí! ¡Se cerró, bro! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa, Askel? ¿Estás intentando agarrar las cosas, bro? ¡Ven aquí, Askel! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ya, fueron todos! ¡Alexan! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Fueron todos, fueron todos! ¡Maiten, lo siento! ¡A casa, Maite! ¡Oh, botella! ¡Uy, botella! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Error mío! ¡Uy, botella! ¡Uy, botella! ¡Vamos a ir por aquí! ¡Ey! ¡Oy, este man! ¡Y este man, bro! ¡Uy, Diana! ¡Uy, Diana! ¡Uy, Diana! ¿Qué? ¿Cómo? ¿What the fuck? No, está bugeado esto ¡Uy, chicos! ¡Ya los vi, ya los vi! ¡Uy, Gwen! ¡Uy, Gwen! ¡Sí, acá están todos atrapados! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, el Ramón! ¡Ramón, ven aquí! ¡Güen! ¡Uy, Ramón! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ramón! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Uy, Ramón! ¡Acaza, Ramón! ¡Oh, Salses! ¿Dónde estás? ¡Uy, bro! Mi querido Salses ¡Uy, uy, uy! ¡Askel! ¡Ahora sí, ahora sí, mano! ¡Ahora sí estás muerto! ¡Ahora sí, ahora sí, bro! ¡Ahora sí! ¿Dónde se encuentran? De hecho, que hay más gente por aquí, ¿no? Yo igual voy a estar rondando por una hora Los que han llegado al final, GG's, chicos, ¿eh? Llegué tarde, sí, Héctor Llegaste bastante tarde, la verdad Ahí veo el nombre de alguien Veo el nombre de alguien No sé quién eres Pero voy a por ti Tiene que... ¡Uy, mira! Este pasadizo súper largo What the fuck, qué miedo Todavía... ¡Uy, mira! ¡Ahí hay gente, ahí hay gente, ahí hay gente! ¡Uy, los encontré, cracks! ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? Ya te vi, ya te vi ¡Uy, Y! ¡Uy, capo! ¡Uy, lagazo, 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 lagazo! ¿Qué pasó? Ahí está, a casa Ah, no, se había lagueado el director El servidor de la nada Este man... Este man está muertísimo, amigo ¡Uy, mira! Este man, bro ¡Uy, qué pasó, amigo! Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a ir por aquí Nibino Cruz es su mapa Amigo, yo no he construido el mapa, eh Yo lo descargué de internet Bro, literal Todos los mapas construidos Que ven en mis eventos Los descargo de internet ¿Sabes? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy! ¡Acá están todos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, uy, 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 uy! A casa, no, Phil A casa El otro A casa, Harry ¡Uy! ¡No, Harry No Creo que ya no queda Ningún Ningún staff, eh Está Está bastante complicado De encontrar gente Es bastante grande Este backroom, eh Los que ya encontraron Las salidas Que son expertos del gaming ¡Uy! Ahí vi a alguien ¡Ahí vi a alguien! ¡Ey, ey, ey! Acá está, acá está, acá está ¡Uy, amigo! XD Lo siento, bro A ver, monstercito Es la quinta vez que llego aquí ¡Ay, sí! ¡Acaro! No, igual, tipo Está bien de que me pasé por aquí Porque igual Todavía queda gente por matar, ¿sabes? Todavía no todos han llegado Ay, yo ya estamos atrapados En la alcantarilla Tengo que buscar la alcantarilla Sí, yo sí ¡Mira, caigan, caigan! ¡Uy! ¡Jean! ¡Uy! ¡Uy, Jan! ¡Uy, uy, uy! ¡Campo! Te atracaste en el agua, man GG, bro Más fuerte Uy, ahí están todos Ahí están todos ¿Cómo voy para allá? ¿Cómo voy para allá? No, ahí estaban todos, bro Están todos Tengo que ir para allá Por aquí, por aquí Tiene que ser Sí, 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 sí Mira, 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 mira Aquí están todos Aquí están todos Aquí están todos ¡Ahí están todos! Mira, 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 mira ¡Uy, campo! ¿Qué pasó, bro? Ya cagaron, ya cagaron No se separan Tengo que escoger ya Ey, me baiteó Me baiteó WTF Me baitearon Bro, la baiteada del siglo, amigo Uy, uy, uy ¿Quiénes son? Steven, Fabián Estoy sediento de sangre No se separen No se separen Uy, Steven, ya Te escogí a ti, bro Uy, ya A ver, este man Ahora está acá Ahora está acá Ven aquí, Fabián Estás muerto Estás muerto, amigo La otra izquierda Ahí está Uy, Fabián Uy, Fabián ¿Qué pasó, bro? A ver, tengo que buscar Alcantarilla Que en la alcantarilla Ya me confirmaron De que hay mucha gente atrapada Pero espérate Si yo voy, yo me atrapo también Uy, uy, uy Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, bro Ya te vi, ya te vi Uy, ahí ya te vi Ya te vi, ya te vi, amigo Ya cagaste, ya cagaste Uy, Nova El Nova Uy, ven aquí, ven aquí, Nova Ven aquí, Nova Ven aquí, ven aquí Atrapada Ven aquí, ven aquí, Nova Ven aquí, ven aquí Ven aquí Uy, 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 uy Uy, Nova No, se chocó contra la pared, bro ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gracias, Álvaro Muchas gracias, bro Uy, Víctor Uy, mira Ahí están todos Ahí están todos Ya los vi Ya los vi Ya los vi ¿Cómo? ¿Cómo entro por aquí? No jodas No puedo entrar A ver, mira, mira Uy, ahí están Ahí están todos Ahí están todos Por fin encuentro Acá están todos abajo Estas son las alcantarillas ¿Dónde están? No, no puedo Mira, ahí se pueden ver las alcantarillas Estoy tan cerca Pero tan lejos Voy a meterlos a todos Están todos allí Dios mío ¿Cómo llego? Aquí Aquí es Aquí es Vengan, mamahuevos Vengan, vengan, vengan Vengan Aquí están todos Mira ¿Qué pasó? ¿Cómo entraron ahí, bro? ¿Cómo entraron aquí? What the fuck Tan cerca Pero tan lejos ¿Cómo llegaron aquí? No entiendo Ah, con esta trampilla Ah 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 Sí Era Ahora sí, chicos Se murió ya sola Lo siento, chicos Porque estoy sentado ¿Qué tal, Sony? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿De chill, de chill? De chill A ver, gente Faltan 10 minutos 10 minutitos, chicos Ya para terminar el evento Espero de que ya Todos hayan llegado, ¿no? Uy, esta parte What the fuck Qué miedo, amigo Hay premio de consuelos Sí, unas gracias Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, chicos Con speed Ahora sí los voy a alcanzar, ¿eh? ¿Dónde están? ¡Uy! ¡Josecito! Bueno, ya lo maté al Josecito Voy a dar 5 minutos más En el final hay más de 10 Perfecto, perfecto, perfecto El premio Eh, monedas Y llaves Gentecita Gente ¡Oh! ¡Llegué al final! ¡Eso! ¡Eso! Antes de que termine el evento Llegué al final, chicos Sinceramente Podría tranquilamente Quedarme aquí Y matar a los que lleguen, ¿sabes? No, lo voy a hacer, la verdad ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Uy! ¡Magical! Yo no sé, ah Yo no sé, pero Ya, ya No lo voy a matar Porque ya llegó, pues A ver, a ver, a ver Nadie está llegando por aquí Por el final Voy a dar otros 3 minutos Mientras voy a Voy a ir caminando Por aquí a ver A quién me encuentro ¡Uy! ¡Darkest! ¡Bro! ¡No puede ser, Darkest! Estaba cerquísima del final Amigo Creo que Creo que ya está, ¿no, chicos? Yo creo de que Aquí Ya vamos a terminar El evento Apenas yo llegue Al final Y bueno, chicos Ya cerraré El final Y GG Para los finalistas Chicos A ver Y Maxtada Mundo Diverso Magical Lord White Fabián Miguel Loller Diana Igna GD Ragamuffin Unlucky Taquito Camiel Leonel Y Zor Y bueno, Infra Que está debajo De estos dos, ¿no? Chicos GG Para todos ¡Felicidades, chicos! Se han pasado El evento De Halloween De Ignis Network Chicos Felicidades Gracias por participar A todos Y espero que les haya gustado Adiós al video Bye, bye Jejeje Que bueno